Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a vencer a VenomDTuck, o Venom el pato, o el pato venomizado, como lo quieran llamar. De hecho este personaje, para mi, estéticamente se ve demasiado genial, de hecho lo vemos en la pantalla de carga, pero ahí se ve demasiado genial, o sea me encanta como se ve. Y bueno, aquí estamos viendo esos nodos que tienen recualificación genética y no sé que tanto es genético y recuperación, que sí. Tiene una ventaja de recuperación, pues se regenera un 100% más, además de que sus superataques son imploqueables, por así decirlo, y su superataque preferible es el primero. Bueno, si han visto videos de sus especiales, deben saber que los dos son bastante fáciles, bueno, más el primero, el primero solo te alejas hasta un costado de la pantalla y así lo puedes vencer. Pero bueno, también vamos a ver sus habilidades singulares, que se carga con la lucha, la, 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 efectos de aberración, acumula uno de 100% con el tiempo, mejoras pasivas, golpes críticos, bastantes buenos. Y bueno, aquí viene interesante, cada golpe tiene 85% de probabilidad de succionar tu vida. Ok, y pues vamos a vencerlo con Quake. ¿Por qué? Pues porque como no tiene golpes certero, vamos a ver cómo funciona el terremoto infinito en este pato. Ya que en el primer pato pues funciona bastante bien. Sí, funciona bastante bien, aunque no le quita sus cargas de robustez, pero funciona muy bien. Así que vamos a probar cómo funciona Quake con este pato. Y les tengo que avisar que es mi primer pelea con él, así que no sé muy bien cómo pelea, solo conozco un poco de sus especiales. Pero aún así vamos a pelear. Y aquí está el famoso terremoto infinito. Hice su golpe fuerte, genial. Ah, esto es algo de los nodos, no lo había leído bien, pero solamente adquieres poder cada que te bloqueas, así que a él no conviene pegarle mientras se le está bloqueando. Simplemente pues pegarle, hacerle parada y pegarle. Pero bueno, pues sí, no lo estoy haciendo porque pues este, 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 este terremoto infinito es Quake y pues, es Quake, ¿no? Y bien, así evitamos que cargue su, pues un poco de su primer especial. Y lo vencemos poco a poco. Y bien, ya, ya le queda menos de media vida. Ya acaba de cargar su, su primer especial, así que vamos a empezarle a pegar. Hacemos nuestro segundo especial y en lo que está aturdido le pegamos. Y como podemos ver, mientras no ponga su guardia, pues no sube su barra de poder. Y ya les digo, su primer especial es bastante fácil. No es realmente una molestia, pero aún así es un personaje que estéticamente es horroroso y por eso está tan genial. Y la verdad es un pato que me encantó, o sea, ¿no? Más que nada por su diseño, también sus habilidades son bastante buenas. Nada más que obviamente aquí no lo dejamos cargar todas. Y pues, lo vencemos. Bueno, espero les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse. Próximamente subiré el del Simbionte Supremo. Así que nos vemos en el próximo video.